Hola pipis, hola, 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 llegué, llegué, ¿cómo está? me pica el pie. Bueno, los dos mails que tengo a continuación son cortitos los dos, pero ambos tenían de título algo relacionado a un narcisismo. Ambos, supuestamente, según estas pipis, ambas salieron con un narcisista que las hizo verga. Yo voy a leerlas y ustedes dirán, básicamente como siempre, y en el medio voy a interrumpir muchas veces, ya sabemos cómo soy. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me porto? Bueno, el primero es medio bajonardo y el segundo, no me lo acuerdo. Hola pipi, te escribo desde Mar del Tuyú. ¡Qué lindo, Mar del Tuyú! Te cuento, en resumen, la mierda que viví y que vivo después de estar con un psicópata por tres años. Lo conocí después de terminar una relación de 10 años con el papá de mi hijo, yo toda nueva en esto. Me enamoré enseguida de su supuesta forma de ser. Conectábamos súper bien, nos entendíamos, dice, muy detallistas los dos, súper compañeros, todo lindo, piripipipipi. Pero empezó a mostrar la mierda que era detrás de su fachada de buen pibe. No me dejaba hacer nada, no me dejaba usar calzas porque decía que provocaba pensamientos morbosos en la gente. A todo esto él miraba porno, dice, que igual para mí no tiene nada malo mirar porno, pero bueno, es mi opinión. Me elegía los trabajos, no me dejaba tener amigas cuando él las tenía y me negaba. Le tenía que pasar capturas de todo lo que hablaba con el papá de mi hijo. Me maltrató mentalmente, siempre todo era mi culpa, súper controlador. Hasta que el desgaste fue tanto que desaparecí. Me estaba enfermando. Hoy en tratamiento psicológico con medicación por una despersonalización con ansiedad. Me cegué, no me di cuenta hasta hoy de esas pequeñas señales, hasta que hizo lo que quiso conmigo. La estoy pasando como la mierda, lo odio mucho y me tomé el atrevimiento de decirle todo el odio y todo lo que sabía de él por última vez y me alivió un montón. Obviamente lo bloqueé para no leer su respuesta. Me parece maravilloso eso porque además el otro se debe haber quedado con una vena de no poder responderte que te juro que eso me da satisfacción. Lo denuncie, dice, y hoy trato de dejar atrás esta historia para algún día volver a creer que el amor existe. Hoy solo existe el amor propio. Por favor, váyanse a la primera por más chiquita que sea. No me canso de escuchar las historias. Bueno, besitos y demás. Bueno, fuerte. Está hablando de mi ex, dice Aldi. Yo no sé igual si esto entra dentro de un narcisista. Qué sé yo. También siento como, che, ¿no puede haber gente narcisista buena? Y nosotros los re bardeamos como que es re malo ser narcisista. Y por ahí hay gente que, bueno, nada, es un diagnóstico. No sé. Me quiero deconstruir en eso. Está mal lo que estoy diciendo. Paola, ¿me podés mandar un audio? Porque no termino de entender bien el narcisismo. Quiero una opinión profesional. La persona narcisista básicamente es la persona que le gusta ser el centro de atención. Es manipulador. Se hace, se siente el superhéroe o la superhéroe. Manipula, hace daño, le hace bien eso, se alimenta de eso. Además es muy egoísta y por dentro tiene la peor autoestima del planeta. Por eso es que necesitan hacer a las personas sentir menos para ellos sentirse superiores. Ok, si es narcisista es malo. Digo, no hay narcisistas buenos. Si es narcisista te va a hacer concha. Esa es mi duda. Eso es lo que siento. Está bien que le digamos narcisistas a estos chabones o tenemos que decirle egoísta, manipulador, sobrete, mal cagado. Porque por ahí no es lo mismo, ¿entendés? Esa es mi duda. Por ahí no, no, no es igual. No es la misma cosa. Pero ¿sabés cuál es mi duda? Que yo digo, che, estamos diciendo así abiertamente diagnósticos narcisistas. Es algo que vengo pensando hace un montón y aprovecho este momento para abrirlo. Che, decimos abiertamente tal es narcisista, tal es un psicópata. Como si somos tan respetuosas de la salud mental. Es algo contradictorio también en esta comunidad. Yo soy la primera, ¿eh? De esa contradicción. Nos estoy invitando a la reflexión incluida yo. Porque yo me empecé a sentir así, ¿entendés? Como digo, che, yo banco tanto la salud mental y después ando bardeando a alguien y lo bardeo con un diagnóstico. Es raro eso de mi parte. Es contradictorio, ¿entendés? Y siento que nos pasa mucho eso. Como que somos respetuosas de la salud mental hasta que tenemos que decir que alguien es un psicópata de mierda. Entonces me gustaría, no sé si están de acuerdo con esto, a mí ya saben que esto lo hacemos entre todas. Me gustaría que no diagnostiquemos más. Como que digamos, es un sorete mal cagado, un egoísta, un manipulador, un forro del orto. Pero no sé si me quiero seguir subiendo al diagnóstico a lo Giselle Rímolo. Escuchame, para mí está bueno que le encontremos otra palabra. Que sea el diagnóstico del manual de la pipi comunidad. Amor. Y no usar palabras de la psicología, digamos. ¿Me explico a lo que voy? Hay que encontrar alguna palabra. Igual tengo otro, voy a leer el otro. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es que me gana el chusmerío. Este dice narcisista a nivel Dios. Hola, paso a contar esto porque necesito decirlo. Hace seis años empecé una relación con un hombre 15 años mayor. Y en ese momento casado. Sí, fui la amante. No me juzguen, por favor. ¡Ay, paren! No saben lo que me pasó. No, es que les tengo que contar esto. Es breve, breve, breve. El domingo salí a hacer función y vi en la tercera fila un chabón con el que yo salía. Que dejamos de salir porque me entendí que estaba casado. Lo conté en el segundo video que subí a YouTube. Estaba casado, tenía dos pibes. Ahora creo que tiene tres. Y lo vi ahí, chicas. Encima donde yo hago el monólogo lo tenía enfrente. Yo tengo... No sé qué hacía ahí, hermanas. O sea, no me pregunten porque no tengo ni idea. Y entré como en una cosa que me empezó a subir un calor. Que dije, la puta que lo parió. ¿Qué haces este chabón acá? Y bueno, nada. Yo después seguí. Hice toda la función porque soy un artista muy profesional. Cada vez que tenía alguna compañera cerca decía, hay un chabón con el que yo estuve. Le decía, le hablaba. Le hablaba por lo bajo. A Nancy le conté toda la historia. Él durante la función, Nancy no entendía nada. Me decía, ¿qué? ¿Qué? Nunca me escucho cuando le hablo. Y después en el saludo también me quedaba ahí enfrente. Y lo miré así y el chas me hizo. Y yo tipo, mmm, mmm. Y después no quise salir, tardé un montón en salir. Cosa que ya se haya ido. Bueno, perdón, sigo, sigo. Pero me acordé de eso y se los quería contar. Dicen, estaba casado, no me juzguen por favor. Me re enamoré y él también, pero nunca se la jugó. Siempre ponía pretextos para separarse. Pero a mí me celaba a morir y me aseguraba que no pasaba nada entre ellos. Ya sé, una tarada yo. Dice, no, a mí Chay lo usa, en todo caso y lo usa. Pasaron dos años y la ex se enteró y lo rajó. Estos últimos cuatro años lo vivimos re de novios, nada fuera de lo común. Ah, ok, te pusiste en pareja con él al final. Hasta que hace cuatro meses llegué temprano a su departamento y él dormía profundamente. Junto a él, en la cama, había un celular. No el legal de él, otro que lo revisó. Y había fotos, videos, porno común y otros videos de él. Y muchos, pero muchos chats. Y acá aclara, que para mí no hace a la historia y aprovecho para decirlo. Aclara que había chats con diferentes mujeres y cómo eran esas mujeres que a mí me da lo mismo. La verdad, si era cis, si era trans, qué sé yo, me da lo mismo. O sea, lo que importa acá en la cuestión es que tenía un segundo celular, bueno, y que era reconnuda. La verdad. O sea, perdón que no quiero entrar en ese detalle, pero siento que es un poco como nada. Se entiende, ¿no? En fin, continúo. Dice, lo que más me dolió es que en estos chats con audios incluidos hablaba mal de mí con estas mujeres que algunas ni las había visto personalmente. Les decía que les iba a hablar cuando yo no esté y les contaba intimidades sexuales nuestras. Qué sorete, pero caca líquida ya. Este no es un sorete, es diarreico, hijo de puta. Dice, la cuestión es que lo dejé con el corazón roto, pero lo dejé. Y sí, reina, obvio, muy bien. Y ahora quiere volver. El muy caladura y narcisista me quiere hacer sentir culpable a mí por lo que hizo. Alegando que yo, tarde o temprano, lo iba a cagar por ser más joven. Ah, porque el chabón es 15 años mayor que vos. ¡Eh! O sea, te garqué por las dudas, te está diciendo él, porque vos igual en algún momento me ibas a cagar. Y me quiere convencer de que fue solo esa vez. Pero si vos encontraste un montón de material, ¿por qué mienten mal? Porque mínimo mientan bien, que tengo una coherencia a la mentira. Porque encima, no sé, ¿viste? Que llega un punto. Que el chabón te miente tanto y te miente tan mal. Que vos decís, no sé qué me molesta más. Si que me mientas o que me subestimes tanto, que me creas tan boludita de creer esta estupidez que estás diciendo, chabón. Mentí bien, querido. Pensalo un poco más. Poné un poquito de neurona en la historia. Así te creo, mínimo. Si yo te quiero creer. Si somos expertas en fingir demencia. Pero inventá algo, algo que tenga, que se pueda sostener. Una mentira que tenga congruencia. Si no, no se puede así. Dice, cuando había fotos y videos y chats desde hacía dos años. ¿Dos años? Y el chabón te dice, pues solo esa vez. Encontré un video tuyo del 2019. Roberto, no sé en qué año vivo. ¿Cuándo pasé dos años? ¿2021? 2021, Roberto. Por favor, dice que siente que yo nunca lo amé porque se enteró que me cojo a otro. Me costó cuatro meses dejar de llorarlo. ¿Qué más quiere? Ja, ja, ja. Los manipuladores no tienen límites, pipis. Pará, ¿cómo? Pero si vos estás soltera, ¿cómo te coges a quien quieras? Amor, si vos estás soltera, no es mucho, chicas. Esto es un montón. Caca líquida me encanta. Bueno, le decimos caca líquida. Entonces, a estos chabones. Me gusta. Capaz fue solo una vez porque es tan incogible que nadie le quiere dar. Claro. No te enrosques, dice Ana. Bloquear, bloquear. Yo sostengo que contacto cero. ¿Qué sacaba de bueno de él? Es la pregunta. Un forro de acá a la China. Viste que igual siempre tienen algo bueno estos forros. Ese es el problema de los caca líquida. Porque tienen cosas maravillosas también. Vos decís, no, bueno, es un tóxico de mierda. Hay que dejar. Bueno, bueno, digamos todo. Perdón. No es políticamente correcto lo que estoy diciendo. Pero es verdad. Porque si no, después siento que una pipi va a ver esto y va a decir, ay, pero el mío también tiene un montón de cosas buenas. Sí, todos. Todos los caca líquida tienen cosas buenas. Como buena relación tóxica es un torbellino. Estás allá arriba, estás allá abajo. Estás allá arriba, estás allá abajo. Estás allá arriba, estás allá abajo. Y en el medio, tu salud mental. Vos temblando como chihuahua, ¿entendés? No, 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 no. No, no, no. Caca líquida es un pegriloso. No, pipi dice, 15 años más tarde, caca líquida y huevos caídos, gordi. Estás para más. Claro, encima eso. Lo maravilloso del caca es el pene y cómo lo usa. El caca líquida agarcha bien. Amigas, digamos todo. No es sano coger tan rico, dice Pau. Claro, claro, ¿entendés? Si me vas a llevar allá arriba, pero después me vas a llevar allá abajo o no, dejá. Tiene un costo emocional altísimo. Claro, claro, totalmente. Pero bueno, babies, me voy. Todas queremos ir a Mostaza, pero claramente no es sano. Claro, es como que comas en McDonald's todos los días. Sí, es riquísimo, pero te hace concha. No vale, no vale la pena. Es lo que decimos siempre, nos enamoramos de lo lindo y lo malo pasa a un segundo plano, por eso. Claro, porque viste que si no después es como que te re verdean. Como, ah, ¿y vos también? ¿Para qué te metés con un chabón así? No, pará, ¿qué soy? Una boluda. Que en la primera cita me encajó una piña en la cara y me quedé a sufrir violencia de género. No, 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 mi rey. No funciona así. Te enamorás de todo lo otro. Claramente es todo lo lindo. No es que te enamorás de eso. Pero bueno, después, strac y suerte. Es re difícil salir de ahí. Sepárense, loco, si están en una relación así. Solo quería llegar a decir que se separen. ¡Sepárate! Y ate, ate, a terapia. Bueno, bebús. Se tildó, se tildó, pues se me cerró algo, pero ya volví a entrar. Esto ha sido todo. Reinonas, las veo el jueves. Las amo con todo el cora. Ah, les tengo que dejar el video. Bueno, ahora se los dejo. Me estoy mirando. Me estoy mirando de una manera que no creo que me hago encima. Hasta acá llegamos. Las amo con todo el cora. Nos vemos mañana en el estreno del miércoles bizarro y el jueves en vivo nuevamente. Las amo. Adiósito. La Biblia. Chao. 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 Chao.